Bueno, pues como hemos visto anteriormente, pues hemos grabado nuestro vídeo con una cámara, en este caso una reflex, que ya te he enseñado que su micrófono es muy pequeñito, por lo tanto la calidad de sonido no es muy buena. Además, estas cámaras de fotografía pues graban en mono y simplemente que estemos un poco lejos de la cámara y en la sala pues haya un poco de reverberación, pues lo que vamos a ver es que, bueno, vamos a escuchar que el sonido pues no se ve de calidad, se ve un sonido muy casero, ¿no? De hecho, vamos a escuchar el vídeo resultante. Si estás viendo este vídeo es que estás en la página de Coaching Tecnológico de Formación. Bien, ¿qué decirte de los cursos? Primero que van, que se van a... Fíjate lo que hago primero antes de comenzar la grabación, hago una palmada. Esta palmada no es para celebrar nada y para darme ánimo, no, no, no es para eso. La palmada es simplemente para tener una referencia que ahora te enseñaré, que utilizaré y me irá súper bien. Recuerda, esta grabación la estaba haciendo con mi cámara, por lo tanto recogía el sonido con el micrófono integrado en la cámara de fotografías. Te vuelvo a poner el audio para que oigas que se oye un poco las alas, se oye un sonido, bueno, flojito o un sonido no de demasiada calidad. Estamos avanzando continuamente, es decir, nosotros trabajamos la tecnología y la tecnología más, digamos, más avanzada o la más novedosa, que tiene que ver con todo lo que es la presencia de internet, redes sociales, hardware, gadgets, cualquier cosa que nos pueda ayudar a mostrar lo que hacemos a los demás, al mundo. Características en nuestra formación, que disfrutamos un montón, que realmente para nosotros es una pasión que ir a un aula, a una empresa, a una organización, a explicar cosas donde la gente puede sacar provecho y puede descubrir que la tecnología y todo lo relacionado con ella no es tan difícil, bueno, nos sentimos súper agradecidos. Bueno, como has visto, te he dejado un poquito que escucharas para que te quedara como referencia el audio que se oye grabado a una... Y esto es una distancia bastante cercana, no te digo ya si te vas a 3 metros, 4 metros de la cámara, porque sea una presentación, porque sea cualquier cosa, ¿no? Entonces, como te he dicho, esto, además a más, como te he enseñado, me he grabado paralelamente, aparte del audio que recogí a la cámara, con un micro de solapa que iba directamente a mi bolsillo. Donde tenía la grabadora que iba grabando toda mi voz. El resultado es este MP3, que o EGG, tanto da, es un formato similar, y vamos a escucharlo. Si estás viendo este vídeo es que estás en la página de Coaching Tecnológico de Formación. Bien, ¿qué decirte de los cursos? Primero, que se van actualizando continuamente. Es decir, nosotros trabajamos la tecnología. Fíjate que ya no se oye el sonido de la sala, ya es muy diferente. Ya se oye el sonido concretamente del audio de la voz, ya que es un micrófono unidireccional. Por lo tanto, los demás sonidos de la sala quedan muy atenuados. El volumen es mucho más fuerte. Y lo que vamos a hacer es juntar este vídeo con este audio. Por lo tanto, vamos a sincronizar esta pista de audio con este vídeo. Y ya verás que es, no fácil, no, lo siguiente a fácil. Vamos primero a importar los dos archivos. Esto es OpenShot. Me voy a la carpeta. Bueno, también comentarte que si yo quiero ver la dimensión de los archivos, para que te sea práctico, aquí en el explorador de Windows, tú puedes poner, creo que, ancho fotograma, alto y ancho fotograma. Ahora, fíjate que este vídeo es una resolución de 854 x 480. Es muy baja. Simplemente la he bajado de resolución de la que me ha dado la Canon, porque a la hora de hacerte la demo, es mucho más práctico, va a ir todo mucho más rápido, que si lo trabajo en alta definición. Pero mi consejo, como siempre, es que trabajemos ya en el momento actual en alta definición, es decir, en Full HD. Bien, pues lo que hacemos es importamos los dos, las dos señales de vídeo y audio, los dos archivos. Y los tenemos aquí. Bien, pues lo que hacemos es cogemos el vídeo del audio Canon y lo ponemos en la pista 2, por ejemplo. Ya lo pongo especialmente en la pista 2 porque estas dos pistas las utilizaré. A continuación, lo que hago es, fijaros, donde pone separar audio, clip único, todos los canales. Y fijaros que yo ya veo la señal de onda. Vamos a hacer un poco más de zoom. Fijaros en la pista para ver con más definición todo esto. Y lo que hacemos es irnos un poquito para allá. Fijaros que aquí tengo... Hacemos más zoom. Me muevo por aquí. Fijaros que yo me puedo, una vez hago el zoom, me puedo mover por aquí abajo. Muy bien, aquí tengo la pista de vídeo y audio. Este es el máximo de resolución que yo puedo dar. Y ahora lo que voy a hacer es coger el audio del micro de solapa y lo paso en la pista 0. No se ve nada. No se ve nada hasta que yo le doy aquí a visualizar, mostrar forma de onda. Esto es la palmada. Y esto ya es donde comienzo a hablar. Simplemente lo que voy a hacer es, fijaros, moverlo. ¿Lo veis? Muy bien. Ahora está totalmente sincronizado. Este es el audio malo y este es el audio bueno. Lo que voy a hacer a continuación es, me cargo el audio malo. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es, le voy a quitar un poco de zoom. Y la palmada ya no me interesa, porque ahora la palmada ya, el vídeo no lo voy a publicar en YouTube con la palmada. Lo que me voy a ir a hacer es que voy a cortar, me pongo así, donde vea yo que, por ejemplo, por aquí. Y le voy a dar a cortar. Mantener ambos lados, por ejemplo. Y en el mismo lugar, pero en esta otra pista, también le digo cortar, mantener ambos lados. Podría haber dicho también mantener el lado derecho, ¿eh? Pero simplemente es porque veáis un poco que luego lo que hago, le doy suprimir, le doy suprimir. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es, me voy aquí al principio, ese es el principio, marco los dos archivos y los muevo al principio. Y ahora ya está esto sincronizado. Vamos a verlo. Si estás viendo este vídeo es que estás en la página de Cochín Tecnológico de Formación. Bien, ¿qué decirte de los cursos? Primero, sincronizado y cortado la parte de delante. La parte de atrás también tendría que verificar, que no sé si cuando acabe, pues tendría que cortarla, ¿eh? Creo que ya estaba el vídeo previo cortado, ¿eh? Porque aquí creo que me despido. ¿Sabéis? Nos vemos muy pronto. Un abrazo. Bueno, lo que podría hacer, por eso es cortar la pista de audio para que el vídeo no continuara el audio, ¿eh? Por lo tanto, lo que voy a hacer, voy a hacer un zoom. Me voy para el final del vídeo. Aquí, ¿lo veis? Me voy a poner aquí encima. Y aquí le doy cortar y mantener el lado izquierdo ya directamente, ¿eh? Pero podría hacer más dos lados y luego borrar. Lado izquierdo. Muy bien. Más o menos. Ya está esto. Y ahora simplemente me queda una cosa. Bueno, esto es recordar que el proyecto lo tenía que ir guardando, ¿eh? Ahora no lo he guardado, lo he hecho a saco. Guardar proyecto como. El proyecto lo puedo ir guardando para tener, por si lo quisiera, volver a editar o quería añadir alguna cosa. Y ahora simplemente me queda exportarlo. Exportar vídeo. Voy a escoger esta resolución baja. Vosotros nada, nada. Siempre recordar 1080p. Y ya los frames, pues, según la grabación como la realicéis. Si la realicéis a 24 frames, 25, 29, 30. Eso ya os lo determina vuestro equipo de grabación. Entonces, le doy aquí a widescreen. Simplemente por eso, ¿eh? La calidad le doy alta. Nada. Simplemente aquí en avanzado. Todo esto no hace falta tocarlo. Ya está optimizado. Y le doy a exportar vídeo. Y vamos a esperar un poquito. Ya has visto que es bastante rápido porque el vídeo está en baja resolución. Si lo hiciera en alta definición, pues, bueno, tardaría unos minutos más. Pero, bueno, no pasa nada porque ese tiempo lo aprovechamos para hacerme un café, un descanso o lo que nos plazca. Bueno, pues, vamos a seguir exportando vídeo. Y cuando llegue al 100%, lo que vamos a hacer es ir a nuestra carpeta y verificar. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Qué nos ha quedado? El archivo sincronización.mp4. Este simplemente es del archivo. Y vamos a escuchar. Vamos a ver qué tal se oye. Si estás viendo este vídeo es que estás en la página de Coaching Tecnológico de Formación. Bien, ¿qué decirte de los cursos? Primero, que se van actualizando continuamente. Es decir, nosotros trabajamos la tecnología y la tecnología más, digamos, más avanzada o la más novedosa. Que tiene que ver con todo lo que es la presencia en Internet. Y ahora te voy a poner el original. Si estás viendo este vídeo es que estás en la página de Coaching Tecnológico de Formación. Bien, ¿qué decirte de los cursos? Primero, que se van actualizando continuamente. Es decir, nosotros trabajamos la tecnología y la tecnología... Bueno, como ves, nada que ver y vale mucho la pena grabar un audio de calidad. Como te expliqué en clase, tenemos tres maneras de grabarnos en el audio. Con un smartphone o con una cámara, ya te dije, formato inalámbrico, bluetooth u otros sistemas. Formato, yo me grabo a través de un cable que va directo hasta el equipo que me graba. Ahí tenemos la desventaja de que, bueno, no nos podemos mover tanto porque nos une un cable con nuestra grabadora de vídeo, con nuestra cámara reflex, si tiene entrada de micrófono o con nuestro smartphone. Entonces, bueno, no nos podemos mover. Pero sí que tenemos una ventaja que ya no hemos de hacer este proceso porque ya el audio ya queda grabado adecuadamente. Y luego, por último, tenemos esta versión que sería grabarme con una grabadora en mi bolsillo. Entonces, yo me voy por donde yo quiera, me muevo en la sala por donde yo quiera. Y simplemente lo que hago es, junto la grabación hecha con nuestra cámara, que tiene un audio, que me sirve de referencia, con el audio bueno de calidad que tengo en mi bolsillo y que va grabando a muy corta distancia porque lo une simplemente un cable con el micrófono. Eso es todo. Si quieres más, ya sabes, en el curso de Coaching Tecnológico de Xprime YouTube, vemos todo esto y mucho más. ¡Hasta pronto, amigos!